Música Bueno, pues ahora me invito aquí el doctor Ramón Medina a hablar de este tema, muy actual ahorita, de la Ciudad de México, en tiempos de Carranza. Pero para ello creo que antes hay que dar un poquito el antecedente de cómo se va desarrollando nuestra ciudad, porque tuvo muchos cambios y transformaciones a lo largo de los siglos. Porque recordemos, comenzando porque se va a levantar esta ciudad española sobre los vestigios de México Tenochtitlán, una ciudad lacustre, que, como sabemos, era un imperio, era la cabeza, el centro de un imperio poderosísimo que habían logrado forjar los mexicas a lo largo de 200 años, también en un tiempo muy corto, hicieron una de las urbes más grandes, impresionantes y bellas del mundo, según los testimonios de los propios europeos. Entonces, Cortés, por eso cuando logra finalmente conquistarla, después de un sitio dificilísimo de 75 días, decide levantar ahí la ciudad española, lo cual fue en contra de la opinión de muchos de sus capitanes que le decían que era una locura ser una ciudad en el agua, pero él se empeñó porque sabía que era un símbolo, un símbolo de poder, de poder económico, de poder político, de poder religioso. Y así se va a levantar, con las manos de los vencidos y con las piedras de los antiguos palacios y templos prehispánicos de Tenochtitlán, se va a levantar la ciudad española. Pero fíjense, esas ciudades, sus casas van a ser básicamente como fortalezas, porque había mucho temor todavía de que pudiera haber un levantamiento indígena, ya conocían la maravura, aunque había sido una derrota terrible, pero siempre pensaban que podría haber la posibilidad de un levantamiento. Entonces, las casas eran como fortalezas, porque además, como no podía enamorar a la ciudad, porque estaba rodeada de agua. Entonces, por eso hicieron esas casas así. Pero esta ciudad prácticamente desapareció en el siglo XVII, porque fíjense, una cosa también que se hicieron los españoles, que no sabían cómo vivían en medio de la cústria. Empezaron a cegar, a rellenar todas las acequias o canales que cruzaban la ciudad. Ustedes saben que Tenochtitlán en lugar de calles tenía canales, acequias, donde circulaban las canoas, que eran como las carretas de los españoles. Y ellos sabían, obviamente, al estar en el agua, ellos sabían el problema que era no cubrir con el medio. En época de lluvia se les inundaba, en la época de secas. Entonces, ellos se habían hecho una serie de obras hidráulicas, muy elaboradas. Entre otras, Mezahualcóyotl, el gobernante de Texcoco, era un hombre muy sabio, les había diseñado un dique, un gran dique que separaba las aguas saladas del lago de Texcoco de las dulces de los otros lagos. Pero ese dique que se conocía como el albarradón de Nezahualcóyotl, tenía una serie de compuertas que se habían y se cerraran de acuerdo con cómo estaba el nivel de las aguas. Y también todas las entradas de las acequias, de los canales a Tenochtitlán, también tenían una serie de compuertas. O sea, ellos habían diseñado todo un sistema hidráulico, que los españoles ignorantes de ellos lo destruyeron. Y entonces empezaron a padecer inundaciones tremendas. Hasta la de 1629, en que fíjense, llovió sin parar cuatro días, el famoso aguasero de San Mateo, días y noches. Y la ciudad se inundó tremendamente, bueno, con decirles que se mantuvo anegada cinco años. De hecho, pensaron cambiarla de lugar en ese entonces, llévanse la Tacuba o a Ollocan. Se habla de que murieron alrededor de 30.000 indios en ese momento, y que de las familias españolas, creo que eran 4.000 familias españolas que llegaban a Ceneico, solamente quedaron 400. Una gran parte de ellas se fue a Puebla, fue cuando creció mucho Puebla. Pero bueno, decían finalmente volverla a levantar ahí, iban vaciando. Desde entonces ya habíamos empezado a sacar el agua de los lagos. Increíblemente, ¿verdad? Sacamos el agua de cinco lagos. Y entubamos, fíjense, a la cuenca, a esta cuenca, no, estaba de los reciclantes. Llegaron 45 ríos, de los cuales actualmente quedan como 15. Y tenemos la gran inteligencia de meterlos en tubos y sacarlos mezclados con las aguas negras de los excusados y de todo de la ciudad. Y entonces tenemos el agua limpia, de lejísimo, de Kutzamala. Bueno, pero en fin, es la salvación. Bueno, el hecho es que ya en el siglo XVII, después de la inundación, se va a rehacer la ciudad. Y porque todas las casas quedaron dañadísimas, después de estar bajo el agua tantos años. Pero ya, entonces ya hay completamente una mezcla enorme entre indígenas, españoles, porque originalmente la ciudad que hicieron los españoles tenía la famosa traza, que era que en la parte central nada más podían vivir españoles. Y en los alrededores, los barrios de los indios. Claro que nunca se respetó, porque los españoles querían que los indios estuvieran de sirvientes en sus casas y a las indias las querían de concubinas. Entonces realmente nunca se respetó tanto lo de la traza. Pero ya, eso había terminado en el siglo XVII y hay muchas de las famosas castas, porque había habido una gran mezcla de todas las trazas, tanto de españoles, indias. Habían llegado también ya por la nado de China, la famosa flota que venía cada año, ya empezaba a llegar a México. Y pues muchos orientales se quedaban aquí. Y negros, fíjense, hubo muchísimos negros en la Ciudad de México, cosa que poco se conoce. Pero en el Consejo de la Crónica, que estudiaban los libros de las tres primeras parroquias que hubo en la Ciudad de México en el siglo XVI, fíjense que encontramos los libros de negros. Estudiaban las actas de matrimonio y de bautizo. Y resulta que hubo muchísimos negros, porque se puso de moda tener sirvientes negros. Entonces también los negros entraron ahí al mestizaje tremendamente. Los cuenta Tomás Gage, un sacerdote italiano que estuvo aquí, que escribió unas crónicas fantásticas de su visita a la Ciudad de México. Y dice que, escribiendo todos los paseos que había en las tardes, el paseo de Bucarelli, la avenida preciosa, no es la cosa horrorosa que vemos ahora. Ustedes han visto el precioso palacio de Jovellán donde está la gobernación, ¿no? Bueno, así eran las mansiones que había en Bucarelli. Era todo arbolado. Y entonces en las tardes salían a pasear en sus carruajes las muchachas de sociedad, con sus cortes de negras, nos dice Tomás Gage, que iban elegantísimas con sus trajes de raso y de seda, ¿sí? Y dice, y las negras, dice, se colgaban muchas palajas, perlas, y usaban escotes, y dice, eran muy provocativas. Y dice, y volvían locos a los españoles, que dejaban a sus esposas españolas para irse con las negras. O sea, ahí nacieron muchísimos mulatitos, de verdad se imaginarán. Y también a las indias les usaban los negros. Total, que empezaba ya una tremenda mezcla. Bueno, el hecho es que entonces esta ciudad ya se va a hacer en un estilo barroco, que estaba ya de moda en Europa, que es ese estilo muy bonito, que aquí se hizo particularmente utilizando el tesontle. Esa piedra color vino, que es una piedra no volcánica, muy ligera, que ya habían usado los mexicas para construir Tenochtitlán, porque es una piedra liviana y pues tiene ese suelo fangoso, se hundían menos las construcciones con piedra más pesada. Y entonces aquí hacíamos el barroco con esa piedra, los paramentos y los marcos y de las puertas y las portadas, los adornos de las portadas eran con chiluca, una cantera gris muy bonita, que es muy fácil para labrar. Entonces aprovechaban la maravillosa mano de obra de los indígenas, lo que habían hecho esas esculturas extraordinarias que pudieron ver en los museos, para que labraran el barroco y así podemos ver esas portadas de iglesias, podemos ver, bueno, cosas como el sagrado de la catedral metropolitana que se le encajen en la piedra verdaderamente, y bueno, tanto lo que nos ha sobrevivido del barroco, podemos ver qué maravillas se hicieron en las manos de los indígenas en esos edificios. Entonces, en el siglo XVII y buena parte del XVIII se va a caracterizar por el barroco, pero fíjense que ya en el siglo XVIII llegan a gobernar España los borbones, que tienen otra mentalidad, porque aquí es una cosa muy importante, que la arquitectura es un reflejo de la mentalidad y los valores de cada época, no es nada más porque sí. Entonces, los borbones tienen otra mentalidad, una mentalidad más sajona, en que les interesa el orden, la racionalidad, y entonces, en esa mentalidad, esa mentalidad se va a reflejar en un estilo arquitectónico que es el neoclásico, que es una cosa mucho más sobre, inspirado en lo clásico, en lo griego. El barroco les parece espantoso, particularmente el mexicano con esa piedra roja que les parece horrible, el tesontle, entonces ya se empieza a usar nada más cantera y se empieza a destruir y lo malo fue que se empezaron a destruir muchas obras barrocas espléndidas para ser neoclásicos, pero como siempre nos pasa, nunca acabamos de destruir todo, entonces nos quedan muestras de todas las épocas, por eso yo digo que la ciudad de México, el centro histórico, es un libro de historia en la piedra, porque ustedes, como tenemos edificios de todas las épocas, pueden ir leyendo la historia de la ciudad a través de su arquitectura, pues entonces, el siglo XIX llega a gran parte y empezamos a hacer neoclásico, a destruir barroco y a hacer neoclásico, pero luego viene la independencia y entonces ya no queremos ni neoclásico ni barroco, pues no representa España, entonces empezamos a ver hacia Francia, empezamos a hacer primero tímidamente en la primera mitad del siglo XIX que en realidad no se construye mucho porque recuerden toda la efervescencia política que hubo esta mitad del siglo XIX, tuvimos 52 presidentes, ya había golpes de Estado, ya sonadas, y un día estaban los liberales, otros los conservadores, así que no se construyó mucho y a mediados del siglo XIX pasó algo que transformó la imagen humana de la Ciudad de México. Ahora, aquí quiero aclarar que cuando digo Ciudad de México, en esto, todo esto que he platicado, estoy hablando de lo que ahora llamamos centro histórico, eso era la Ciudad de México, todo lo demás estaba rodeado de ranchos y de haciendas, después ya venían las antiguas poblaciones que eran villas, como Coyoacán, San Ángel, Tlalpan, todo eso, pero que estaban separadas de la Ciudad de México por ranchos, la gente de hecho tenía sus casas de campo en Tacubaya y aquí en San Ángel, se venían aquí para mudar de temperamento, decían, porque la Ciudad de México les parecía ruidosa, contaminada, cuando había dos mil habitantes, imagínense. Bueno, entonces empezamos a construir así, pero en la segunda, en la medida de la Iglesia 19, como sabemos, se aplican las leyes de reforma, parte de ellas son las leyes de explotación de los bienes religiosos, en que le van a quitar los bienes a la Iglesia y entonces van a empezar a destruir construcciones magníficas que habían sido conventos y algunas que habían sido colegios, que acá hasta la educación le impartían las monjas o los curas o los religiosos, entonces todos esos colegios pues se acabaron. Fíjense, uno de los pocos que se salvó y fue por la visión de los vascos fue las Vizcaínas, porque era un colegio laico, que los hicieron los vascos y con un patronato laico. Gracias a eso se salvó y por eso sigue esas Vizcaínas funcionando como escuela, que tiene aparte el edificio barroco más bello, yo creo, de la Ciudad de México, uno de los más bellos, los que no lo conozcan hay que visitarlo. Bueno, y de hospitales lo mismo, se acabaron casi todos los hospitales, los pocos que sobrevivieron fue el Hospital de Jesús, porque también Cortés tuvo la visión de hacerlo live, con un patronato en que siempre tenía que haber una gente de su familia. Bueno, el hecho es que entonces eso va a transformar la imagen urbana, porque al destruir esos conventos se empiezan a hacer ya otro tipo de construcción, se vende, casi todos los pocos porque aparte el gobierno no necesitaba dinero, entonces se van a fraccionar esos grandes conventos, se van a vender, se abren calles, algunas que no tienen ningún sentido, como Leandro Valle, la que está ahí en la Plaza Santo Domingo, que como decía Artenio del Valle Arispe, no va a ningún lado ni viene de ninguno, no, nada más era para partir el convento de Santo Domingo, que era enorme, y lo mismo con el convento de San Francisco, se abrió la calle de, que ahora llamamos Independencia, y se abrió la calle de Ante. Bueno, entonces empieza, y ya en la segunda mitad en que ya México está ya más consolidado, más tranquilo, particularmente en el Porfiriato, ya se empieza a construir muchísimo en el estilo afrancesado, que le encantaba, sobre todo cuando se casó con Carmelita Romero Rubio, y empieza, y empieza, y fíjese, en esa segunda mitad empieza a crecer la ciudad de México, fuera de su antiguo margen, que es lo que le digo que ahora llamamos centro histórico, y empiezan a fraccionarse las haciendas y ranchos que la rodeaban, como el rancho de San Rafael, la hacienda de Santa María, van a hacerla con el San Rafael, la con el Santa María, y así se van todos estos ranchos con el sur, se van fraccionando todos esos ranchos de haciendas y empiezan a surgir estas colonias, pero va a ser hasta esa segunda mitad, entonces ya empieza a crecer la ciudad, y bueno, entonces durante el Porfiriato, ustedes ven fotos de colonias, como la Roma, que se hace en los años, o la Juárez, y ustedes creen que son colonias de París, con unas casas completamente afrancesadas, bueno, muchas casas con mansarda, la mansarda es ese techito inclinado para que escurra la nieve, muy indispensable en esta Ciudad de México, ¿verdad? Y pues ahí tenemos las cosas con mansarda, bueno, y después también se empieza a poner muy de moda el ecleticismo, que es esa mezcla de estilos, que se vale todo, un buen ejemplo es el Palacio de Correos, que se dice que tiene como siete diferentes estilos arquitectónicos, que tiene barroco, clásico, gótico, casi el que diga que está en el Palacio de Correos, bueno, Bellas Artes, que uno parece increíble, la verdad, que el mismo arquitecto construyó Correos y Bellas Artes, que son completamente diferentes, ¿no? Claro, Bellas Artes, básicamente, se concluye el exterior, pero viene la revolución, entonces, eran las grandes obras que había mandado hacer Porfirio Díaz para festejar el seminario de la independencia, bueno, ya sabemos que al poco tiempo, pues ya, empieza el movimiento revolucionario, lo que ustedes quieran, ahí se detiene entre la construcción, verdaderamente, queda inacabado, Bellas Artes, igual que lo que iba a ser el Palacio Legislativo, que era un edificio, bueno, fantástico, muy parecido, pero más grande a lo que es el Capitolio de Washington, que tenía en medio una gran cúpula de mármol y a los lados salían dos grandes naves, en una estarían los senadores, en otra los diputados, y bueno, había ganado el concurso un francés, porque ya estaban los favoritos de Porfirio Díaz, y bueno, se había empezado a hacer la estructura de hierro, todo el cascarón de hierro, y viene la revolución y se queda el cascarón de hierro, y igual que en Bellas Artes se queda también el cascarón de la cúpula, y así van a pasar 15 años, de manera que cuando empieza la revolución, pues todo se interrumpe, la construcción en la ciudad se interrumpe completamente, porque aparte la pobre Ciudad de México, que mucha gente cree que la Ciudad de México realmente estuvo un poquito al margen de la revolución, porque aquí no hubo prácticamente, propiamente dicho, batallas aquí, pero padeció muchísimo la Ciudad de México, les voy a decir entre otras cosas, era un poquito el botín para todos los ejércitos, ustedes saben, fíjense, de 1914 a 1916, pues cuatro diferentes ejércitos llegaron a la Ciudad de México, entró Carranza, Juan Álvaro Obregón, después, unos meses después, fue al final de 1914, unos meses después, en 15, vienen Zapata y Villa, situaciones aparte que aterrorizaban a la población porque no sabían qué iba a pasar, pero después era tremendo, que cada uno de ellos antes de entrar a la Ciudad de México se apostaban en los alrededores, por ejemplo, Zapata estuvo mucho en Milpalta, Chichimilco, se apostaban en esos lugares y desde antes de llegar empezaban a parar los trenes, a robar la mercancía y eso, porque venían con aquellos que necesitaban comer y también se quedaban con todo lo que había en los pueblos donde iban visitando porque necesitaban comer. La gente huía muchísimo en la Ciudad de México, se vino de gente que venía huyendo de provincia, huyendo de la revolución, entonces, se iban a los barrios más pobres de la ciudad, vendían chucherías en la ciudad lo que podían, mendigaban y entonces empezó a haber unas hambrunas tremendas, en 1915, fíjense que eso poco se sabe, pero hubo una hambruna tremenda en la Ciudad de México, se dice que deambulaban muchísimos niños huérfanos por las calles, ancianos, mujeres, pero que verdaderamente muriéndose de hambre, entonces el gobierno empezó a racionar la comida, el gobierno municipal, hicieron unos comedores para darle comida a los más pobres, pero unos comedores que siempre estaban saturados, se habla que adentro era un comedor enorme para que mientas gentes, bueno, llegaban mil, nunca alcanzaban las cosas, a la gente de más dinero le vendían vales de racionamiento, hubo epidemias, ese año 1915 fue una cosa de memoria tremenda para la Ciudad de México, entonces como ustedes imaginarán, pues no había mayor construcción ni nada que se pareciera, realmente ya se vuelve a retomar, digamos, el construir en la ciudad va a ser hasta los años 30, cuando ya se van a concluir Bellas Artes, y cuando también se decide, cuando iban ya a destruir el cascarón que iba a ser Palacio Legislativo, deciden hacerlo el monumento a la revolución, que es una historia muy bonita, yo no sé si las he platicado, pero, porque, fíjense que ahí cerca vivía un niño, un niño que se llamaba Carlitos Obregón Santa Silia, que vivía en la colina Tabacalera, iba a jugar a todos los, pues lo que había quedado allá es el cascarón, porque aparte había pues grandes bloques de cemento, muchas cosas, las obras principales que habían llegado para el palacio, entre otros unos liones preciosos de bronce, que iban a presidir la entrada, esos son los que están en la entrada de Chapultepec, luego el águila que iba a coronar en la cúpula, está ahora en ese monumento a la raza que está ahí en Surgentes Norte, bueno, pero había bloques, ya estaban de piedra y todo, y el niño iba ahí con sus amigos a jugar, entonces ya siendo un adulto, un joven arquitecto, se entera que van a destruir ese cascarón, dice, ¿cómo? yo me hice arquitecto por esto, porque venía a jugar aquí, me fascinaba estudiar cómo se había edificado este cascarón, ¿cómo van a destruir esto? y entonces rápidamente se le ocurrió, pues esto lo podemos aprovechar y convertirlo en un monumento, que sea un homenaje a la revolución y que aquí sea como un poquito la tumba de los héroes de la revolución y entonces rápidamente arma un proyectito y se lo lleva el presidente y lo convence y ese es el origen del monumento a la revolución que ahora conocemos, pero yo digo, ya eso es entre los años 20, 30, hasta ese momento todo era muy, entonces ahora vamos a ver algunas imágenes de la ciudad de México en esas épocas que hay que decir que esa ciudad ya en el periodo revolucionario finalmente tiene muchísimo de la ciudad porfirista, no se cambió de un día para otro, empieza un proceso, una evolución, todavía por ejemplo no se ha gestado ese nacionalismo revolucionario que va a surgir a raíz de la revolución y como decíamos, cada mentalidad se refleja en una arquitectura, esta mentalidad que surge en la revolución se va a reflejar entre otras cosas en una arquitectura que se va a llamar el neocolonial que es volver a ser como un poco tipo barroco, se vuelve a utilizar el tesontle, no es muy afortunado desde el punto de vista estético, pero vamos, tienen la intención de ser nacionalista y el funcionalismo que también se adapta y uno fíjense que va a gustar mucho que es el art deco porque el art deco se presta mucho para las formas del arte prehispánico y entonces ustedes ven el interior del palacio y las artes que se va a concluir ya una vez después de la revolución tiene muchas de su decoración son elementos inspirados en el arte prehispánico y ya las colonias se van a hacer en esa época también y bueno, surge el muralismo mexicano que es una de las pues la gran aportación de México al mundo que es completamente reflejando esa mentalidad nacionalista pero en esos años de la revolución todavía no hay nada de eso no es más que el caos qué facción va a ganar quién se queda en fin entonces vamos a ver algunas imágenes esta es una imagen miren de la plaza de la catedral cuando era cuando tenía sus jardincitos miren que tenía un aire muy provinciano y todavía si pueden ver a la izquierda unos tranvías los famosos tranvías que antes habían sido de mulitas pues que llegaban hasta acá y hasta Tlapa miren la calle de Goyado ahí ya están ya los primeros coches ya hay coches pero es muy interesante porque todavía se mezclan con las carretas pero bueno esta calle de Goyado estaba ahí por la calle de lo que ahora es Independencia en la calle de Palma un expendio en la calle de Palma entonces era muy normal que hubieran en las calles también los expendios así junto a las vean qué lindo esta dice que es la calle de Montepiedad pero yo digo que no esta debe ser la calle de Madero porque Montepiedad en realidad está frente al Zócalo y esto no es la verdad pero aquí podemos ver yo creo que es Madero aparte porque está la joyería de la princesa que era una joyería de gran postín la princesa todas las joyerías importantes pero la calle de Madero era la de los lujos ahí estaban todas las principales joyerías las modistas francesas las pastelerías francesas era esta sí para que vean esta sí bueno es Madero pero Madero pueden ver aquí del lado izquierdo ven como están los portales del Zócalo ¿se fijan? que todavía están todavía están los portales ahora es el Hotel Majestic si se acuerdan los coches de la época la joyería universal fíjense la calle de Correo Mayor la calle de Correo Mayor está como saben atrás de Palacio Nacional porque allí estuvo de verdad la primera oficina de correos y saben lo que es ahora es chistosísimo ahí tiene su plaquita se llama la Casa del Guante y ahí en la Casa del Guante ustedes van a encontrar de verdad todos los guantes del mundo no pueden creer hasta hay un guante para novia que no tiene este dedo para que le pongan su anillo a la novia bueno no unos guantes de verdad maravillosos bueno ahí está la calle de Correo Mayor luego fíjense la calle de Tacuba este era uno de los primeros sitios de coches que hubo en la ciudad vean nada más como están ahí muy ordenados los coches claro la gente tenía que irnos a pedir ahí porque no había obviamente teléfono esas cosas hay las pulquerías esas eran bueno el pancho cada día había una en cada manzana prácticamente y tenían nombres fantásticos fíjense si era más esta el triunfo de la onda fría y en la otra podemos apreciar cómo estaban pintadas con murales las pintaban mucho los artistas las pulquerías los artistas no eran tan artistas ¿verdad? por eso se acuerdan que aquí en Coyoacán Frida Kahlo después pintó con un grupo de sus alumnos una pulquería que desgraciadamente desapareció pero fíjense una cosa interesantísima en el centro están reviviendo las pulquerías porque las han como redescubierto los jóvenes y entonces ustedes van a ver las pulquerías y están llenas de muchachos de muchachas que piden su jarrota que aparte son baratísimas como 18 es una jarrota así y se toman sus curados que ya están muriendo todas las pulquerías igual que las cantinas ya se abrieron si les paso aquí el tip un museo del pulque que está en un lugar hermosísimo el antiguo convento de San Hipólito que ya saben dónde está San Hipólito está ahí aún en el costado de la Alameda bueno ahí hicieron este museito del pulque está pequeño modesto pero interesante y en la parte de abajo está una pulquería buenísima que le dan su botana y toda la cosa se lo sugiero a mí me gusta el blanco y ahí se lo tienen blanco porque lo hicieron unos productores de APAN entonces traen diario su pulquito y ahí hacen sus curados y todo con la fruta del día muy bueno miren nomás el barrio de Atlampa fíjense entonces había muchas partes que no estaban pavimentadas Atlampa está como ahí a un lado de Tacuba que también se conoce como el barrio de la Tlaxpana pero si se fijan en la arquitectura pues miren vean las casas de la izquierda pues todas tienen su inspiración europea no muy afrancesada miren nada más esta qué maravilla de fotografía alguien le puso el telito eso porque luego esas fotos las hacían postales se las vendían a los turistas pero miren este también es seguro de cuando algún zapatista cuando se vieron los zapatistas en la Ciudad de México vean qué guapo y su esposa también hermosísima cargándole el sombrero mientras él se está echando su taquito ustedes recordarán esas fotos buenísimas que hay de los zapatistas en la Ciudad de México en Sambors por ejemplo son los leones que yo me pregunto dónde estarán porque no son los de los Sanor en Chapultepec esto es un león y una leona como pueden ver nadie de ustedes a ver gente cultísima los ha visto por ahí o sabe de esos leones porque miren qué buenas piezas y no sé dónde quedaron estaban en la Alameda este paseo el canal de la Viga era verdaderamente lo más bueno visitado el mundo la Marquesa Calderón de la Barca Madame Calderón de la Barca en sus cartas hace una toda de cada una carta hablar del paseo de la Viga porque empieza hablando de los paseos empieza hablando del paseo de Bucarelli ese que les comenté dice pues aquí es muy de moda el paseo de Bucarelli que va toda la gente así como elegante pero a mí el que me gusta es el de la Viga porque ahí va uno y se sube uno en una lancha en una trajimera dice lo llevan uno a pasear y va uno viendo cómo vienen las canoas con todas estas mujeres que venden toda clase de antojitos de alimentos otra con los músicos dice es la cosa más alegre y colorida y te venden las flores maravillosas porque ella estaba fascinada con las flores de México dice y va uno viendo a los lados dice esos jardines flotantes que aquí llaman chinampas llenos de verduras y de flores eso es una cosa única fíjense ella como una mujer tan inteligente tan sensible tan culta eso le fascinaba mucho más que era ver a esas no niñas elegantes con sus cortes bueno ya entonces para cuando ya vino ya no había esas cortes de negras pero digamos de esa manera seguiríamos la gente yendo a pasear muy elegante y a los lados había unas calzadas para los que no querían ir en las este es un día tranquilo no es un día de fiesta este podían ir a caballo o en sus carruajes después ya en los automóviles en las calzadas de al lado y este fíjense aquí en este canal de la viga circuló un tiempo un barquito de vapor en que Juárez trasladó parece mentira ¿verdad? a la calle de Palma miren esta foto muy simpática esto es seguramente en la esquina con madero porque miren tiene tienda elegante acuérdense que las tiendas elegantes estaban en madero entonces al fondo se ve un edificio que luego vamos a ver vean ustedes pues esta es una imagen del antiguo palacio del ayuntamiento con los tranvías miren de Apultepec entonces fíjense que entraban los coches ¿te acuerdan que bueno hay calles adentro de Chapultepec que ahora ya no se puede entrar con automóvil ¿no? pero se ve que entonces sí y miren el congestionamiento la verdad que esta mujer en esta ciudad ha sido congestionada la cantidad de coches en Chapultepec miren el árbol de la derecha oigan ese a veces uno de los agüehuetes que sembró en el Zahualcoyo que se dice que él sembró los agüehuetes de Chapultepec todavía quedan uno que otro algunos ya muertos pero ahí están los troncotes esos maravillosos ah ese es Madero miren que hoy la foto de Madero miren el caballito bueno aquí los guajolotones se acordaran cuando el caballito estaba ahí ¿verdad? digo no vimos ese edificio tampoco el de la izquierda no lo vimos pero el caballito sí estaba ahí esa es la confluencia de Avenida Juárez Reforma y Bucarelli para los jóvenes que no están familiarizados esta casa de la izquierda que como si fijaran tiene su mansarda esa casa era del esposo de Amadita del horrendo viejo ese de la torre ¿se acuerdan? el del escándalo de los 41 bueno esa era su casa que después fue la Secretaría de Relaciones Exteriores este miren ya vemos ahí mucho coche circulando esta es otra imagen de la calle de Palma en la otra en la primera foto que se enseñó de Palma se veía al fondo apenas se distinguía esta casa miren la casona esa con su mansarda también y esto es una una cosa sublima esta me encanta porque tiene muchos personajes muchas cosas de la época de la vida cotidiana los carritos de paleta vean nada más que encantadores y la fábrica de Corsés la fábrica de Corsés que si se fijan se llamaba de Mexiquén porque el nombre no lo sé era de una familia se ve de origen francés la Villette bueno este y eran para adelgazar esos Corsés porque ya se estaba pasando de moda lo gordita ya empezaba esa locura de las flaquencias a ver vamos la calle de Mesones vean nada más no estaba ni pavimentada porque esta parte ya ha sido más hacia la parte del Zócalo que piense que es muy emocionante porque esta calle se llama de Mesones porque efectivamente ahí estaban los Mesones maravillosamente ha conservado su nombre ese afrontante no se lo cambiaron porque fíjense una tristeza que hizo el ayuntamiento bueno Vasconcelos creo que fue el causante que le cambiaron los nombres a las calles del centro para ponerles los de los países latinoamericanos pero fíjense que uno podía conocer la historia de la ciudad de la antigua Ciudad de México viendo los nombres antiguos de las calles porque los nombres siempre correspondían a un personaje que vivía ahí a un oficio que se llevaba a cabo a un comercio que había alguna institución importante algún templo la aduana algo así eso era fascinante porque uno todavía en algunas calles hay placas antiguas unas que alguien puso en 1928 unas plaquitas y todavía tienen nombre en las calles y es maravilloso conocer lo que había ahí que muchas veces todavía se conservan los edificios como en la plaza de Santo Domingo ahí se llamaba Aduana Nueva y ahí está el edificio de la aduana que es una belleza que ahora es de la CEP bueno pues Mezones sí conservó el nombre y todavía si ustedes se van a curiosear por la parte ya digamos de la zona que ya está en la zona de la Merced todavía pueden ver algunas vecindades algunas casonas que todavía se ven cómo eran unos mesones porque todavía tienen unos grandes patios y tienen la parte donde tenían las caballerizas porque los comerciantes llegaban con sus carretas y sus mulas y eso a comprar y a recibir mercancía porque fíjense todavía en el siglo XX ahí en esa zona de la Merced llegaba una acequia la acequia que traía por el canal de la Viga que traía las mercancías bueno todas las hortalizas y frutas, flores que se ven que cultivaban en Santanitas a Chochimilco a Aguac, Miscic que fíjense que increíble no sé si ustedes conocen la zona chinampera o sea no la de los turistas donde va uno en su trajinera con florecitas no la zona donde siembra en Xochimilco es un prodigio mira se les salen las lágrimas porque son hectáreas y hectáreas de chinampas trabajando donde hasta la fecha se producen fíjense el 60% de las hortalizas y flores que se venden en la central de Abastos se sigue produciendo en la zona chinampera de Tláhuac y de Xochimilco de Miscic fíjense nada más que maravilla es un prodigio ecológico único en el mundo que lo veamos de tener como un templo sagrado y está no le hace ningún caso a las autoridades el agua le llega suce le llega mala y a pesar de todo ahí siguen trabajando y hacen yo vi unas lechuras de este tamaño que les manda cultivar ahí una de esas tiendas Costco no sé cuáles esas tiendotas se las paga bien porque aparte ahí se puede hacer muy fácilmente orgánico todo lo de los vegetales orgánicos el cultivo orgánico en fin pero por qué me desvía ah bueno porque eso se vendía luego aquí a mesones llegaban a comprar en sus carretas los comerciantes bueno fíjense del lado izquierdo lo que estamos viendo es el predio donde se está levantando Bellas Artes porque enfrente si se fijan está el edificio de Correos y fíjense pasaba ahí en San Juan de Letrán bueno ahora eje central pero a mí me gusta seguirle llamando San Juan de Letrán este pasaba el tranvía había también muchas partes de la ciudad no sé si algunos recuerdan aquí de los que no se acuestan al primer lugar ¿se acuerdan? también en Álvaro Obregón pasaba tranvía ¿saben dónde pasaba tranvía? en Justo Sierra porque yo estoy en San Ildefonso y ahí enfrente de San Ildefonso todavía me tocó que pasaba el tranvía bueno entonces aquí se está levantando Bellas Artes después miren esos son los portales ahí del Zócalo que había estos expendios donde no estoy muy segura que vendían parece como lotería pero no no tengo idea porque los comunistas del siglo XVIII hablan de que ahí se ponían en la noche los puestitos de los dulceros pero eso no parece ser dulces fíjense ¿reconocen? la Roma Álvaro Obregón que entonces se llamaba Avenida Jalisco miren entonces estaba recién recién construida la Roma era una colonia lejana era la gente decía ay te vas hasta la Roma lo hicimos pero miren estaba todo este es un baile miren en la calle este es de principios del siglo XX miren que simpático la moda Panamá transformándose en la moda aquí todavía están miren muy formalitas yo he visto fotos de mi abuela sí fíjense todavía de principios del siglo XX y los señores muy elegantes seguramente van a un baile y aquí miren van a tomar un tren aquí ya se empiezan a levantar un poco la falda las señoras ¿se fijan? y una cosa que llama la atención en estas fotos es que todo el mundo usaba sombrero es una imagen de una carreta entonces todavía era un taxi en carreta que se está bajando una persona porque es muy interesante cómo conviven en esa época digamos que está todavía un poquito el México rural y ya está el México moderno y todavía conviven las carretas con los automóviles miren esto qué maravilla ya las muchachas ya unas feministas que ya van ahí ya a principios de los 20 ya localizadas con sus faldas cortas y sus sombreritos miren la derecha extrema derecha con su sombrerito me recordaba a Antonella arriba del mercado no es pero se parece mucho se usaban ya en la época las pelonas cuando las mujeres empezaron a cortar el pelo y a usar sus faldas cortas era la época el Charleston ya estaba la mujer lideradísima las carpas una de estas carpas como esta empezó a cantiflas fíjense y palillo y todos esos grandes cómicos estas campitas las había por toda la ciudad y eran formidables convivían con los teatros de más postín ah bueno ellos jugaban canicas fíjense ahora vean los videojuegos miren mis nietos cuando juegan videojuegos algunos se agarran la cabeza así uy pero miren también les da esa emoción con las canicas digo que lástima hombre que ya no juegan canicas sino los videojuegos el cine américa que estaba allá en el centro bueno fíjense esta imagen me mueve mucho porque todavía la podemos ver en la ciudad de México todos estos indígenas son los que les digo muchos de estos han de haber venido de sus pueblos huyendo de la revolución y aquí sobrevivían de lo que podían vendían leña se asinaban en los barrios como Tepito como en Lagunilla miren que delicia a los vendedores ambulantes este miren que vende jacería, escobas todo, petates y esto miren este personaje importantísimo el escribano el que escribía las cartas y los contratos recordemos que la gente casi nadie sabía leer entonces le hacían su carta esos estaban sobre todo ahí en Santo Domingo en los portales de Santo Domingo todavía están de alguna manera ahora con sus maquinitas y hacen una bola de cosas inclusive títulos falsificados pero bueno a mí todavía me tocó ver un machote de carta de amor oiga no una cosa sublime una cosa de lo más poética que yo pensaba bueno en los pueblos que si había tres chicas ahí que tuvieran novios en la C de México pues todos han de haber recibido la misma carta porque el escribano la copiaba y nada más le ponía el nombre de la muchacha entonces pero una de las cosas maravillosas la concentración de la chica vean este el que vendía nieve vean el prodigio de esta mujer con sus canastas y sus sombreros el que vendía ollas miren nomás qué belleza la plaza de Santo Domingo fíjense todavía el atrio de Santo Domingo tenía sus árboles tenía era un atrio arbolado ahora ya vemos una plaza ahí y fíjense a la derecha podemos ver el palacio de la Inquisición que después fue la escuela de medicina cuando fue la escuela de medicina le agregaron el tercer piso pero en los años ochenta noventas algo así que estaba sufriendo muchos problemas estructurales le quitaron ese tercer piso que era falso porque se le habían agregado pero estaba causándole muchos problemas estructurales y entonces ya quedó otra vez si vuelta la van a ver ya tiene nada más dos pisos y el atrio ya está limpio aquí ya habían destruido el convento de Santo Domingo pero se alcanza a ver aquí la callecita esa de Leandro Valle la que decía Artemio que no iba a ningún lado ni viene de ninguno ahí le pusieron unos arcos y ahorita hay una fuente pero ya no es esta fuente porque la fuente ahora tiene una escultura de José Partiz de Domínguez mala por cierto porque no era así José como era poner una señora chupadita no era frondosa un día les vengo a platicar de Josefa porque es una mujer que no se conoce tenía 14 hijos estaba esperando su 14avo cuando pasó lo del incidente y como la pintan como una viejita frígida que no nada no pues como se tenía 14 hijos bueno miren a la izquierda los portales de Santo Domingo aquí ah miren que cosa tan linda en la escena trágica unas chicas dándoles de beber agua a los soldados este es uno de los desfiles que hacían había muchísimo este un día el desfile y las flores este es de principios del siglo XX antes de que empezara todo miren estos personajes muy cartechos de la época usaban esos sombreros que ya casi nadie usa esos sombreros así largos de paja con esa forma atrás vemos las cúpulas miren que belleza este es un día aquí se acostumbraba mucho la quema de Judas los sábados de gloria miren está el judiero vendiendo se ve que vistieron a las niñas elegantísimas para que fueran a pasear a los judas y aquí están todos los muchachos miren muy elegantes con sus bombines los que llamarían ahora los fifís con sus bombines de carrete bueno entonces también les llamaban fifís oiga eso es una cosa que lo han retomado ¿verdad? pero este entonces se llama fifís miren que esta imagen del zócalo en que la gente va a tomar los tarandillas pero miren ese mismo montonamiento que vemos ahora afuera de una base de microbuses miren el kiosco de Santa María el kiosco de Santa María que pero saben que yo creo que aquí todavía está en la Alameda porque se acuerdan que estaba donde está el hemiciclo a Juárez y lo movieron en 1910 para ponerle el hemiciclo y se lo llevaron a Santa María porque este kiosco se desarma completamente ¿saben ustedes? como se hizo como un pabellón para que fuera a representar a México en San Luis, Missouri y después se fue a Francia y entonces ahora una cosa que a mí siempre me ha entregado ¿por qué? para representar a México hicieron un kiosco morisco pero bueno lo desarmaban y lo armaban y finalmente ya lo dejaron en la Santa María y ya yo creo que ahí espero que sea su lugar definitivo pero por toda la vegetación que veo alrededor pudiera haber sido que todavía estuviera en la Alameda porque no sé si esta foto no sé ah miren aquí esta foto me encanta porque aquí podemos ver como todavía convivían un automóvil y adelante un carruaje de jalado por caballos ¿se fijan? como ven las llantas del carruaje y vemos aquí también mira la chica vestida ¿no? muy de la usanza tradicional de pueblo y ya habíamos visto por esa época las muchachitas ya con sus sombreros de los 20 ¿verdad? de las del Charleston esta es en la zona de la Merced que fíjense que también a la Taban ya está igual de gente todas las tiendas y todo aquí cerca estaba la famosa el famoso desembarcadero de Roldán a donde llegaban todas las mercancías hay una autografía muy famosa que muy es el desembarcadero el Vienes de Dolores en que van miles de gente a comprar flores y todo para poner los altares de Dolores y un teatro ¿ya ven que hay un teatro ahí? el Teatro el Teatro Salón México la escena trágica oigan esta sí estuvo trágica miren aquí se puede ver cómo destruyó una bomba la torre de lo que era la comisaría de policía que ahora es el museo de la policía está en la calle de Victoria un edificio la verdad horroroso pero digo era de esa época miren aquí también esta casa a la vez hay una ventana como también le cayó una bomba digo si hubo daños claro que hubo daños pero no tantos ay esta es Balderas miren esta es la calle de Balderas aquí a un ladito está la Ciudadela ¿se acuerdan? donde fue toda la sonada esa de la escena trágica pero miren la tranquilidad que era entonces Balderas no estaba casi ni palmentada miren el reloj de Bucaré el reloj chino ¿cómo quedó el pobre? estaba muy cerca de ahí estuvo espantoso ¿se acuerdan? acá y mataron a Reyes miren esta la reconocen todos claro la fuente del salto del agua bueno esa fuente así como la ven está ahora en los jardines del ex convento de Tepoztlán y la que hay es una réplica idéntica yo había oído esa historia de que era una réplica y que la otra unos decían que se la había llevado un político a su casa y otros decían no está en Tepoztlán entonces un día fui a Tepoztlán y la busqué hasta que la encontré está ahí arrumbada hasta el fondo del jardín sí, sí está efectivamente y aquí podemos ver que sí estaba muy dañada por eso se la llevaron en este caso no se la robó el político pero bueno ya con la fama que tiene siempre falta algo se lo llevó un político miren la capillita que todavía está ahí atrás de la inspiración no de la concepción fíjense la casa de Madero que hoy en la Roma y esa la encendieron en el 1913 una imagen de la ciudadela ahí sobre banderas miren nada más que ternura un niñito vestido soldadito ya y otra imagen de la torre de la comandancia de policía destruida por la bomba y aquí acabé pues muchas gracias a todos los que tengan la vida de los secretarios